Captado en cámara el momento en que el neumático de un avión American Airlines explotó en la pista, ahí lo ve mientras despegaba. Ahí va a notar humo y llamas en las imágenes, pero la aerolínea ha dicho que no hubo heridos entre los 174 pasajeros a bordo ni los seis miembros de la tripulación que iban dentro. El avión salía de Tampa, Florida, con destino a Phoenix, Arizona.